...sobre Montán y arqueología hasta la actualidad en diversos másteres en la Universidad de Valencia. Luego, lo que es la metodología también me la voy a saltar por encima. Lo que es importante es que el catálogo es una subvención a la que accede el Ayuntamiento de Montán para adaptar su patrimonio cultural a la LOTU, que es la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Paisaje de 2013. Y tener recursos culturales protegidos, que es iniciativa, que dice Ángel, está muy bien, porque Montán se patrimonializa, patrimonializa y tiene patrimonio y ese patrimonio es vuestro. Ese es el sentido, pero es un trabajo bastante largo. Es un trabajo de campo que conlleva varios meses, luego de redacción de fichas. La prospección en campo es, sabéis que aquí cada vez el terreno está peor y se hace una prospección sistemática y selectiva. Hay sitios a los que voy porque parece que puede haber algo y otros sitios que yo sé que he leído que puede haber cosas y me acerco y sistemáticamente voy discriminando áreas hasta que los localizo. Esto la verdad es que es metodología pura y dura. Me la voy a saltar, ¿vale? Voy a decir, no, porque si alguien tiene un interés específico en que yo le cuente esa parte, pues luego se la comento y ya está. Entonces al final el resultado de este trabajo que ahora va a cumplir un año de esta última fase es este. Fijaros. Voy a ir con el ratón, voy a haceros un resumen rápido. No os preocupéis por los planos porque voy a poner varios planos durante el trabajo. Entonces siempre intentaré que os ubiquéis y localicemos las cosas, ¿vale? Fijaros. ¿No va a arrastrar? ¿Sí? ¿Lo veis? No lo veo. Bueno, pues me subo ahí y vemos un poco. Luego lo veremos mejor, ¿eh? Vale. ¿Esto es montán? ¿Vale? ¿Lo veis más o menos? Sí. ¿Vale? Entonces fijaros. Yacimientos nuevos que se han detectado. Gausa. Se ha detectado un yacimiento importante. Arqueológico. Otro muy importante se ha detectado en el Barrendo. También muy interesante. Está compartido entre montáneos y montáneos. Está justo en el límite del término. Otro yacimiento que se ha localizado es la Muela de Venaza. Otro en la Fuente del Nacimiento. Otro en el sur, muy, muy importante, es la Peña Agujerá. También se ha localizado un yacimiento. Y luego se han procedido a realizar ampliaciones de lo que conocíamos en toda la zona de atrás de los Ars y en la zona de Villarroya. ¿Vale? Eso es un poco para que veáis, pero fijaros el volumen de yacimientos que tenemos. Todo lo que veis son yacimientos arqueológicos que van desde la prehistoria hasta la Edad Media. ¿Vale? En ese sentido... Aquí veis algunos con más detalle. Por ejemplo, veis en el sur de Montal, la parte de... Tras de los Ars, que siempre es un yacimiento que me interesa muchísimo, que tiene mucho peso en época romana. Es una villa de montaña romana. Sobre todo, fijaros en la cronología, porque tiene una cronología, un antecedente íbero, que eso siempre lo vamos a ver, pero es una villa de montaña romana de época imperial, del siglo I después de Cristo. ¿Vale? Fijaros la importancia que tiene la zona sur de Montal en esa época. Toda la parte detrás de los Ars. Es una parte que a mí, desde pequeño, siempre me da esa atención. Y la he ido trabajando años y años. No sé, arriba veis el Calvario, que también se le ha dado un perímetro de protección. ¿Vale? Veis el rojo de Vic, el 1, es el Calvario, y la línea verde es un perímetro de protección. Y abajo, la zona detrás de los Ars. Al norte vais a ver Gausa, otra villa romana. Y esta me interesaba mucho porque era una nota que está en Valeriano Herrero, en el famoso libro La Villa de Montal, que yo cuando la leía de pequeño, luego la leeremos juntos. Siempre me llamaba la atención y he tardado años y años en encontrarla. Entonces, que soy lento. Pero bueno, igual te hubiera ido más raro. Yo me ha costado un mogollón de años. Entonces, un mogollón es un montón. ¿Vale? Luego, ese del norte es muy interesante. Ese es el Barrendo. Ahí se ha localizado un yacimiento muy interesante también, que luego veremos. Luego, esto que estáis viendo en el número 19 del norte es Villarroya, que también hay una parte romana muy importante. Y lo había pillado porque se ha detectado la cantera. Que sí que sabía que había una cantera de hojita histórica, de adoquines. Que esto lo conocéis, ¿no? La cantera de adoquines que hay ahí. Pero sí que se ha detectado material romano al pie de la cantera. Con lo cual la cantera tiene un origen en la explotación en época romana. Pero luego hablaremos de esto. Y al sur, ese yacimiento que me interesa muchísimo, que es la Peña Agujera. ¿Qué es un yacimiento? ¿A qué Peña Agujera te refieres? La Peña Agujera... ¿A dónde se ve de la carretera? Miguel sabe muy bien dónde está la Peña Agujera. Es que hay dos. ¿Eh? La Peña Agujera, cuando bajáis del collo, se ve. Sí, ya sé cuál. Y tiene un agujero. Y siempre llama la atención porque tiene un agujerito y parece que la atraviesa. Pues ese sitio que a mí, como hito del paisaje, me ha llamado muchísimo la atención. Es muy difícil subir andando ahora. ¿Vale? Pues sí que es lo que hay que hacer un yacimiento. Un yacimiento muy interesante además. ¿Vale? Que luego veremos con detalle. ¿Vale? Esto va a tener varios intereses, ¿eh? Luego veremos. Culturales. Pues para los senderistas mismo, cuando pasan por esos sitios, el relato que se construye alrededor de todo esto, ¿no? ¿Vale? Y luego, esta es la zona del 15, que lo tenéis a la izquierda, que es la Muela de Venaza. Ahí había noticias que Tino y yo habíamos hablado, he comentado, muy interesantes de este sitio que veníamos persiguiendo. Y también parece que se ha detectado el yacimiento, el número 15, la Muela de Venaza. Un yacimiento prehistórico indeterminado. Pero seguramente, por lo que sabemos, puede ser el yacimiento más antiguo de montar. Puede remontarse al Paleolítico. ¿Vale? Que eso es una pasada. Son miles y miles y miles de años. ¿Vale? Y luego al... Bueno, estos estaban controlados, que están al sur del mapa que tenéis, que es la Atalaya de la Cueva de Cirat, que es un sitio muy interesante, y la misma Cueva de Cirat. Y luego, el 14, que veis ahí, es la Fuente del Nacimiento, que también se ha detectado un yacimiento. ¿Vale? Lo que veis arriba, las dos manchas que veis arriba, eso es la Torralvilla. La Torralvilla también tiene mucho interés, incluso para el Poca Servita, porque es una de las partidas que más valor le van a dar a los servitas. A esa partida aparece constantemente la Torralvilla para los servitas. Tiene un antecedente romano también. Lo que veis son yacimientos romanos en la Torralvilla. También en torno al siglo I después de Cristo. ¿Vale? Entonces, fijaros este repaso que hemos hecho rápido, pues ahora vamos a un poquito entrar en detalle en cada uno de estos sitios para ver un poco lo que hay. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces la cuestión quedaría así. Este es el listado de yacimientos de Montán, la cronología, ¿vale? En azul, los nuevos yacimientos que se añaden a la prospección que habíamos realizado con anterioridad en 2013, que está publicada, está en azul, y los que han sufrido alguna incorporación, Canal de Berni y Villarroya, ¿vale? Entonces veis que Montán tiene una ocupación continuada, si seguís el rojo, desde la prehistoria de esta época contemporánea. Fijaros qué interesante. O sea, siempre ha habido población. Siempre ha habido gente en Montán. Siempre ha habido gente. Y esto es una pregunta muy interesante, ¿no? Pues muy interesante porque, bueno, yo me la hago, ¿no? Digo, bueno, es que es un sitio importante. Montán ha sido un sitio importante. Luego veremos por qué. ¿Vale? Luego, que es la siguiente pregunta que hay que resolver, ¿vale? Pero si fijaros ahí, esa continuidad en el poblamiento, prehistoria, edad del bronce, para que os hagáis una idea, prehistoria, edad del bronce, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, edad del hierro, 1.000 años antes de Cristo, ibérico entre 500 y el siglo cero, ¿no? O a partir de época romana, el siglo III, época republicana, segundo antes de Cristo, época romano-imperial, ¿no? Época medieval islámica, que es muy importante, medieval feudal, moderno. Fijaros que no para de haber gente montada. Viviendo de distintas formas en diferentes sitios, desde hace miles y miles y miles y miles de años. Es interesante. No pasa en todos los sitios. Vamos a ver, por ejemplo, la muela de Venaza, que es un yacimiento interesante. Fijaros dónde está la muela. Es un yacimiento muy complejo. Es un yacimiento de la gente que hay, poca gente ahora está ahí. Es un sitio difícil de subir ahora, porque está muy mal de subir. Pero es una muela que está hacia el este oeste del término, y que es un yacimiento prehistórico indeterminado, por lo que dices, podría ser paleolítico. Eso es un tema muy importante para Montaigne, que llevamos hablando muchos años, Tino y yo, de ciertas piezas que hay ahí. Y, efectivamente, es un yacimiento desmantelado. Significa que la muela se ha erosionado. El yacimiento es tan antiguo que ha quedado debajo de los bloques desprendidos de esa muela y sobre ahí ha habido bancales, con lo cual el yacimiento está muy sellado. Pero yo sí que pude ver materiales. Esa es la muela y los materiales que veis son materiales prehistóricos. Es un molino y una moledera. Son pocas piezas, pero las hay. ¿Vale? Hay un yacimiento ahí. Un yacimiento prehistórico desmantelado, seguramente paleolítico. ¿Vale? Habría que seguir indagando y buscar piezas. Yo he subido una vez, no sé si seré capaz de subir dos veces. Miguel, porque cuesta mucho de subir, que está muy mal. Pero bueno, sitio interesante sin duda. ¿Vale? El Barrendo. Este sitio la verdad es que ha sido todo un descubrimiento, porque fue por... Así como aquí había noticias, aquí no. Este fue discriminando estas zonas que pueden tener una visibilidad muy importante. Y este es el Barrendo. Está entre los dos términos, montanejos y montano. ¿Vale? Se localizan estructuras y derrumbes. Fijaros. Es la loma que está al final... ¿Eh? Antes de la caída al valle. ¿Vale? Esta loma de pino está al final. ¿Vale? Esta zona se conoce como la caseta del tío Polido. ¿Vale? La caseta del tío Polido. Esto está hecho desde la caseta. ¿Vale? Fijaros qué visibilidad tiene ese yacimiento sobre la sierra. Y sobre el valle, ¿eh? También. No he puesto ninguna foto sobre el valle. Luego veremos una sobre el valle. Pero, fijaros qué pasada. Tiene estructuras y materiales cerámicos. Pero los materiales cerámicos en superficie aparecen fragmentados. Cerámica a torno de pastas analazadas fechales en época albiorromana. Siglo II a.C. En el Barrendo. En las que destaca algún fragmento de ánfora. Ánforas romanas son grandes recipientes sobre todo para transportar aceite y vino. Ya en el Barrendo. En el II a.C. Junto con presencia de cerámicas hechas a mano de aspecto grosero y desgrasante de tamaño grueso. Que se podrían datar en la edad de hierro. Más o menos en torno a los 800 a.C. O sea, este sitio está ocupado. Solo el Barrendo desde el 800 a.C. Hasta el siglo II d.C. ¿Vale? Ahí veis un poco las fotos de los materiales. Y las estructuras se ven muy claras en esta zona. La Peña Agujerá. Este sitio es de altura porque yo creo que está a más de mil metros. Está casi a mil cien metros de altura esta zona. ¿Vale? Está al sur. Veis el puntito. Es un sitio realmente espectacular. Fijaros. La orografía. Y mirad qué peñasco. Esa es la Peña Agujerá. Cuando bajáis por el Poyal la veréis. Porque se ve el sur. Destaca ahí. Tiene ese agujerito que atraviesa la Peña. ¿Vale? Que es el que veis a la derecha. Para subir ahí. Bueno, yo casi me mato cuatro veces. ¿Sabes? También está aquí. Ya no estoy ni ágil. Pero no subáis. ¿Vale? El yacimiento se localiza en las dos laderas de la Peña. ¿Vale? En las dos laderas de la Peña hay ocupación humana. Fijaros desde cuándo hay ocupación humana en este sitio. Los materiales que localizo son en superficie tanto a torno de pastas anaranjadas fechables en época Ibero-Romana como a mano posiblemente fechables en época de la Edad del Hierro. Una situación similar al Barretno. Estamos entre el siglo VIII a.C. y el siglo II d.C. Fijaros qué sitio con ocupación en esas alturas en Montal. ¿Vale? Interesante. Ahí veis un poco los materiales. Esos siempre que veis pastas más anaranjadas son íberos o romanos. ¿Vale? Y los que veis a la derecha que son como más groseros son los hechos a mano. Los que todavía no había torno se hacían a mano. Por eso sabemos los arqueólogos de que en un momento pertenecen cada material. Y este sitio me gustó mucho porque Jordi Joan una vez me dijo... La última vez que yo fui con Jordi Joan de excursión me llevó a un sitio que está debajo de este yacimiento. Esto es el Vergel. Esto es el Vergel. Está debajo. Que la última vez que te vi ahí, Miguel, ¿te acuerdas? Que estabas casando. Yo iba buscando esto. Yo iba buscando esto. Entonces Jordi Joan me dijo... Aquí una vez me dijeron que aquí había galena. Se lo que es porque está... Fue un encuentro interesante aquel. Y me decía Jordi Joan... Fuimos ahí y me dijo... Aquí me dijeron también que aquí había galena. Miguel iba al jabalí y yo iba a las piedras. Cada uno iba a su historia. A su cosa. ¿Vale? Entonces Jordi Joan me dijo... Allá había galena. Allá había galena. Y yo fui con Jordi Joan y vimos algún trozo que podía ser de galena. Y yo me obsesioné con ese sitio hasta que lo localicé. Aquí veis... Esto es en una zona del Vergel. Y veis... Esos que parecen un barranco son zanjas. Son zanjas excavadas en el terreno. Son zanjas que buscan ese rodeno, que es esa piedra arenisca. Y abajo veis... Veis los restos de mineral de galena como aparecen en las vetas en ese rodeno. ¿Qué es galena? Galena es un mineral. La galena es un mineral que está muy, muy, muy buscado desde la prehistoria. ¿Pero para qué suficientemente? Porque hay galenas de dos tipos. Galena argentífera y plumbífera. Entonces, históricamente está súper buscada porque es donde está la plata y el plomo. ¿Vale? Entonces, al final sí que detecté la excavación de las minas y los restos de mineral. ¿Vale? Que habría que analizar de alguna forma porque habría que ver si es pulmbífera o argentífera porque también puede ser que sea de hierro. ¿Vale? Entonces, bueno... A ver, yo ni yo tenía razón. ¿Sabes? Alguien se lo había contado. Yo no sé quién se lo había contado, pero sí que está. Sí que está. Está bien ahí. Y eso es una pasada. Que esté esto debajo del yacimiento. ¿Por qué? Porque históricamente, desde la Edad de Hierro, estos minerales han sido súper buscados. Y eso está en relación con un documento que localizó Tino, que traducimos del latín hace muchos años y luego no hemos sido capaces de localizar, pero menos en aquel que guardó la referencia en su libro, que le menciona a las tres minas de alumbre de Montán en el siglo XV y tiene también mucho que ver con la minería, que es un tema que también me ha obsesionado un poco, que luego también hablaremos, empezar por encima, la importancia de la minería. ¿Vale? Y aquí tenemos estas huellas también de la minería en el paisaje. ¿Vale? Fijaros, desde el Barrendo, desde la caseta del Tío Polido, la visibilidad que va a haber de todo el valle del río Montán, o sea, es absoluta. Del Monte Calvario, que es de la misma cronología, de la Peña Agujerá, que comparte cronología, y del Vergel. Muy interesante, porque hay un control del territorio y una organización y una estructuración del territorio desde épocas muy antiguas. En este caso estamos hablando desde la edad del hierro, que estamos en el primer milenio antes de Cristo. ¿Vale? Entonces, si eso... A esto es como yo ahora llego, pero nos vamos a meter un poco más. Entonces nosotros hacemos una cosa que se llama análisis de visibilidad. Entonces, todo esto, hipótesis que vamos barajando, las llevamos a un programa que se llama UGIS. Y vemos cómo, si yo sitúo el Calvario como un yacimiento importantísimo dentro de Montán, fijaros, todo lo rojo es lo que se ve desde el Calvario. El Calvario tiene una importancia en la visibilidad del territorio altísima. Es el yacimiento con diferencia desde el que más se ve. Y no es el más alto. No es el más alto. Pero fijaros qué importancia va a tener en la visibilidad. Y el control que va a haber sobre zonas de la misma cronología como el Barrendo. Otras zonas que son de montaña, pues como el Castillo de Alquería, que pusimos un poco para ver, es absoluta, que tiene materiales. Sobre la Coba de Cirat, que también tiene materiales de la edad del hierro. Bueno, en fin. Hay ya, como veis, una intención de visualmente controlar el territorio. Villarroya. Esto lo conocéis porque os pilla muy cerca. Y solo el nombre ya, Villa, pues ya nos hace una idea. Pero este estaba ya catalogado porque lo catalogó en 2013, que es la zona azul, que tiene mucho que ver, luego veremos, con la posibilidad de que el epitafio poético venga de esta zona, por la descripción que hace Valeriano Herrero. El epitafio poético es la lápida romana que hay en el ayuntamiento. El epitafio del niño, ¿no? Marco Mario Lastivo, ¿no? Que pudiera venir de esta zona y como sí que ha incluido la cantera, ¿vale? La cantera de Ofita. La Ofita es una roca ígnea, ¿vale? Esta es la zona del yacimiento. Y a la izquierda, en esos olivos, está... Esto es la cantera. La Ofita, ahí se ha sacado adoquines. Si subís por un caminito que hay, veréis que aún quedan un montón de adoquines ahí. Y además, ¿son adoquines? Una pasada. Son de Ofita. Ofita es una roca ígnea, o sea, que es subvolcánica, ¿vale? Que es muy porosa, es muy ligera, muy dura al mismo tiempo y se utiliza muchísimo en construcción. Sobre todo de caminos, de calzadas, de bordillos, ¿vale? Y tiene un color verde, verde, ¿vale? En distintos yacimientos de época romana la ha ido detectando. Siempre aparece Ofita en los muros de construcción y en fracción angulosa en el terreno. Esta es la cantera, que tiene esa explotación histórica. Hace poco había un desprendimiento de una de las explotaciones de la cantera, de la mina. Pero todo lo que veis es un frente de cantera. Todo lo que veis es un frente de cantera, ¿vale? Es el frente de explotación, ¿vale? De la cantera, de época romana. Este me interesaba muchísimo. Este siempre me ha... Este, atrás de los Ares, es una zona que ha sido excesiva. En sucesivas visitas, sucesivas. Las zonas azules estaban catalogadas. Las catalogandos me interesa. Que es la Peña de la Mora, atrás de los Ares, las Villas Romana. El camino de la canal de Bernia, que tenemos otro entorno con materiales ibéricos y romanos. Y detecta una concentración de materiales en medio. La cantera. Una cantera de calizas. Y sí que sitúa el trazado de la cañada, lo cual tengo que agradecer a Celestino. ¿Vale? Que ahora veremos por qué ese día me enseñaré esa zona, ¿no? Entonces, aquí sí que vamos a ir a noticias históricas un poco. ¿Vale? Porque Valeriano Herrero, que sí que es muy antiguo, pero hay que seguir volviendo a Valeriano Herrero, igual que hay que seguir latino, ¿sabes? Porque son las pistas que tenemos, ¿no? Entonces, si venimos, Bernia y tras de los Ares. ¿Qué significa Bernia? Bernia. Parece tratarse de un nombre preislámico. Eso lo dice Carmen Barceló en la toponía de la Vita del País Valenciano. O sea, anterior a la presencia islámica. Y siempre va asociado a Castillos. A Castillos. Hace nombre... Siempre va asociado a Castillos. Cirat. ¿Qué significa Cirat? Cirat en árabe. Cirat, el camino. La cueva de Cirat es la cueva del camino. Porque Cirat es un topónimo árabe. Hay muy pocos topónimos árabes en montaña y más topónimos latinos. Cosa, cuestión que a veces también hemos hablado. Pero fijaros, Bernia, Cirat, dos topónimos. Filimio y Estrabón, que nombran turboletas en el Idúbeda, que es en el Mijares. Esto es Valeriano Herrero. Que hace referencia a los íberos. Esos son los que hablamos entre el V y el II a.C. La fuente, por Valeriano Herrero, sitúa el origen de Montaña a principios del siglo V d.C. Todo eso abarca la Romanidad, hasta la Tardoromanidad. Visitas de Próculo, obispo de Seborga-Montán, en el sexto, donde ya menciona la presencia de caseríos y cristianos en Montán, en la Tardoromanidad. Importante. Y una frase que a mí siempre me ha ido... Esta es una de las frases que a mí me ha marcado. El castillo subida del Alamín. ¿Dónde estaba la subida del Alamín? Que mencionaba Valeriano Herrero. Pues yo a mí esa frase, yo no he parado hasta que creo que puedo haberla encontrado. O puede que no. ¿Vale? Puede que no. Pero yo creo que la he encontrado. ¿Vale? El castillo subida del Alamín. Que conduce hacia el castillo o atalaya del pico de la cueva de Cirá. Encima de la cueva de Cirá hay una atalaya, que sí que detecté en 2013 y está catalogada. Una atalaya del siglo XI, califal. ¿Vale? Esto lo mencionaba Valeriano Herrero en la página 34. Entonces, nombra que en esa zona hay formación de grupos de población en el castillo subida del Alamín. Fíjate que ya menciona la subida del Alamín, grupos de población. Y luego en esa atalaya que yo detecté en 2013, efectivamente, documentada como yacimiento en época N11. Vale, bien. Todas las noticias. Esta es la zona nueva de detección de materiales. Y aquí tenéis a Celestino. ¿Qué es? Luego te invito una celesta. Cuando me enseñó el trazado de la cañada. Ahora veremos por qué es importante esa visita con Celestino y esa conversación allí. Y la cantera que está por esa zona, que es una cantera de caliza abandonada. ¿Vale? Y veis el frente de la cantera y abajo veis los bloques que se reutilizaron para hacer bancales en esa zona. ¿Vale? En través de los A. Ahí Celestino, que estaba limpiando las oliveras. Y tuvimos una conversación muy interesante esa tarde. Una fría tarde de invierno. Fijaros los materiales de esa nueva zona. En los bancales de olivos se aprecian materiales de época ibero-romana. Acordaros de Lidúveda y los Turboletas que mencionaba Valle de Norrero. Y de los romanos que se mencionan. También antes hemos visto que se mencionan esas visitas pastorales. Que hay población. Tanto en los dos márgenes del camino. Se localizan materiales. Aquí veis los materiales. Si a alguien le interesan más los materiales, los podemos ver con calma. Pero bueno. Simplemente a mí me voy a aportar una cronología. Luego si queréis que os explique qué es una cosa, qué es otra. Hay bordes que son ibéricos y materiales y pastas analizadas que son romanas. ¿Vale? Tras de los A. Entonces vamos a analizar tras de los A. Si yo hago ese análisis de visibilidad de todo lo que os acabo de explicar. Veo que tras de los A. Tiene una relación visual total con Villarroya. O sea, al final la mancha roja ocuparía tras de los A y Villarroya. Y la cueva de Cidat. O sea, todo eso me está definiendo una unidad. Una unidad. Nosotros llamamos unidades ambientales. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? Eso es un análisis de visibilidad. ¿No? El yacimiento detrás de los A presenta muy buena visibilidad hacia el sur del valle del río Montaña. Tendría alguna visión de otro asentamiento romano como es Villarroya. Configuración de las villas romanas de montaña. Ahora hablaremos de eso como conclusión. ¿Vale? Destaca la visibilidad con la cova de Cidat. ¿Vale? Con materiales de época ibérica relacionados con su función como lugar de culto y así como con la talaya en el siglo X. ¿Vale? Si esto lo llevo, porque yo me estaba dando cuenta que esto es un poco técnico el otro día, a una cosa como muy didáctica, ¿vale? Aquí estaría la conclusión. ¿Vale? Bueno, me subo y lo explico. Es una hipótesis, ¿eh? Luego usted habrá que seguir investigando, ya os diré cómo. ¿Vale? Entonces, fijaros. El punto amarillo es tras de los A. ¿Eh? El punto verde es Villarroya. Entonces, si unimos tras de los A y Villarroya por los caminos antiguos, porque los caminos actuales no van por ninguno de los caminos antiguos muchas veces. Algunos sí, otros ya no. Fijaros por dónde iba el camino antiguo que unía los dos sitios. Pasaba por la zona más estrecha del río, subía por tras de los A y se unía de esta forma. Esa cañada aún está marcada, ¿vale? En los planos. ¿Vale? Entonces, si yo cojo estos dos sitios para época romana, ¿eh? En un análisis espacial podría interpretar que tras de los A y Bernia, ¿vale? Corresponden con una parte urbana. O sea, corresponden con una villa, con la casa, con la villa romana. Con la casa. Que contendría una parte rústica. O sea, tendría corrales, tendría como cualquier casa del campo, ¿no? Tendría sus instalaciones rústicas. ¿Vale? Y seguramente tendría un micro riego, porque hay una fuente en tras de los A, ¿vale? Que se asocia con Villarroya, que tiene esa cantera de ofita, utilizada desde época romana, que sería la parte fructuaria. Sería la parte que los romanos explotarían para obtener ingresos, beneficios. ¿Por qué? Porque esa piedra se va a vender. Es una buena piedra. ¿Vale? Fijaros que al final, la unión que hay dentro de los sitios, entre esa, ¿eh? Cómo se distribuye la villa de montaña romana, en época imperial. ¿Y cómo se comunica? Si unimos Villarroya con la Coa de Cidad, no se subiría por el camino que se abre para subir a cuando se explota la mina. Ese camino es muy reciente. El camino antiguo, y sí que aquí está Miguel o gente que sabe más de caminos, iría por esta zona de aquí, porque aún está marcada la cañada, ¿verdad? Hay una caseta, cuando pasáis, subís desde la tejería, hay un desvío hacia el nacimiento. O hacia el cementerio. Ahí hay una caseta, ¿no, Miguel? Por ahí no subía que antiguamente el camino que iba a la cueva. Pues esa zona es la que correspondería, según describe Valeriano, reno encima de Pacaide con la subida de Alamín. ¿Y dónde va a subir la subida de Alamín? Al castillo. Al castillo que está encima de la cueva de Cidad, que es la atalaya. Que está. He ido a verla. Y hay una estructura de atalaya, ¿vale? ¿Qué funciones cumplen estas zonas si unimos, acabamos la unión de este trazado? La cueva de Cidad como lugar de culto, como santuario desde época ibérica, por las materiales que contiene y como se han estudiado y se han publicado por nuestra parte. Y la función de vigilancia del territorio con atalaya y de refugio de la cueva de Cidad. Fijaros como al final lo que estáis viendo, cuando vemos varios yacimientos, tienen un sentido, si los vamos uniendo, ¿eh? Y nos dan esta posibilidad de tener unas villas romanas de montaña desde el siglo I después de Cristo, funcionando en un montán y asociadas a las minas. Gausa, otro. Este también ha sido muy difícil de localizar, porque este ha sido de prospección sistemática, descartando sitios, fijaros donde está Gausa, ¿vale? Y un poco, si vamos como antes, vamos a hacer un repaso de la toponimia Gausa, probablemente es un topónimo anterior a la conquista árabe, como Bernia, ¿vale? Es un topónimo latino, ¿vale? Las noticias sobre íberos romanos en montaña, pero fijaros que descripción hace Valeriano Herrero, que es una frase que yo he leído, pues, con 13 años, cuando tengo acceso a ese libro, con 13 o 14 años, Valeriano Herrero dice en el libro de la vida de Montaña, que en Gausa se encuentra una vasija encontrada en forma de ánfora, hallada llena de cenizas en la sonora de Gausa y que parecía de procedencia griega. Añade que los griegos no penetraron estas sierras, es posible que sea de origen celtíbero, lo que nosotros ahora llamamos íbero, ¿vale? Puesto que estos aprendieron de aquellos a fabricar objetos de barro. Se menciona una aparición de ánforas griegas, que son imitaciones porque son íberas, ¿vale? En la zona de Gausa. Y fijaros la otra noticia que siempre ha llamado mucho la atención, de Valeriano Herrero. Fecha de dispersión de los naturales en 1050. Separación de los cristianos del trato con los árabes, dejando sus viviendas y marchando a ocupar otros sitios con agua y pastos, cultivos de cereal, parras y hortalizas. Formación de los grupos de poblaciones de la Torralvilla. El castillo Subida de Alamín, que acabamos de ver ahora, encima de Pacaide. Y los cubos y masías de Gausa. Moscador, Masía Felicia y Pajerijo Jimeno. Que habrá sitios que habrá que ir visitando sin duda para ver todos estos temas. Fijaros Gausa. ¿Gausa de qué se compone el yacimiento? Se compone de una parte, y ahora que ya os sabéis un poco, vamos a reproducir el esquema que habíamos utilizado para Vernía y Tras de Rosario y Villarroya. De una parte, que sería la parte con estructuras, que veis señalada en esa zona, con el punto amarillo. Una zona donde se sitúa el corral de Gausa y otra zona que es la fuente de la huerta seca. Esos son los tres puntos que se asocian y que podríamos tratar de forma conjunta. Recuerdaos que ya no vamos a ver las cosas como de forma aislada, sino que vamos a tratar de darles un sentido de forma conjunta. Entonces, fijaros, Gausa, esta es la parte del yacimiento, ¿no? Y que conserva unas estructuras muy interesantes. Sobre estas estructuras, fijaros en algunos detalles de los muros, se ha tramitado una autorización, una consellería por parte del ayuntamiento para hacer una limpieza para ver qué es. Sí que es cierto que se mencionan cubos en Gausa, puede tratar de ser un cubo porque sabéis que los cubos, como posiblemente la Torraldilla, son estructuras agropecuarias, pero bueno, no descartamos que puedan ser muros de época romana. Para comprobar si son o no, pues bueno, se ha tramitado una autorización, estamos pendientes porque cuando íbamos a limpiarlo justo vino un incendio. Pero es muy interesante, si son romanas, que se conservan estructuras romanas de estas características en Montal, aunque podrían no serlo, pero bueno, si no lo miramos no vamos a saberlo. Los materiales. En superficie se pueden apreciar materiales cerámicos desde época ibérica y romana. Además, aquí muy bien, porque destaca la presencia de algún fragmento de cuenco de paredes finas, es una pieza que si queréis luego os la señalo, que nosotros llamamos cuencos de paredes finas que son africanas de tipo A que sitúan el yacimiento en segundo y tercero después de Cristo, en época imperial. ¿Vale? Por lo cual seguimos con este tema de la presencia romana en Montal, en Montal, Ibera y Romana. ¿Vale? Fijaros el corral, el corral que habéis pasado muchas veces. Pues si volvéis a pasar alguna vez, fijaros en la reutilización de bloques que tiene el corral. Fijaros en la esquina mismo del corral donde está puesto el palo de Arnar. Arnar, si veis algún detalle, y si acercáis a la pared podéis ver bloques de caliza azul, con piedras, son piedras quiciales, reutilizadas en el corral. Ofita, mira, lo que veis abajo a la izquierda es una ofita, la verdosa. Eso es una ofita también con un quicio, con una polleguera, con un quicio, ¿vale? De puerta y los bloques que aparecen también en la lateral del corral a la derecha. Son todos bloques reutilizados en el corral. ¿Vale? Aparecen restos de escoria de mineral. No solo aquí, sino en casi todos los yacimientos que contienen una fase medieval. Tema muy interesante y que habrá que ir mirando con el tiempo. Materiales del corral también, de época ibérica y medieval islámica. ¿Vale? También están los materiales cerámicos. Y la balsa, ¿eh? El tercer elemento que compone el yacimiento. La balsa, en torno a la cual aparecen materiales de época ibera romana. En concreto, al lado de la etiqueta a la derecha, veis que hay un borde de una olla negra. Pues esa es un borde de una olla fechada en época romano-republicana. En torno al siglo II a.C. ¿Vale? Con lo cual tienes piezas, tenemos piezas que nos están dando unas fechas interesantísimas de estos conjuntos, ¿eh? Que lo sitúan entre época ibero-romana y época romano-imperial. ¿Y el pedrillo ese, perdona? Esos son medievales, ¿vale? O son mucho más recientes. Yo voy, estoy yendo un poquito a los temas como un poco más... Un poco más... Lo otro es muy común en montaña, ¿vale? Lo otro es muy habitual, ¿vale? Es muy habitual, tiene un interés. Pero ahora, fijaros, en el análisis de Gausa, si vamos a hacer un análisis similar al que hemos hecho, un análisis de visibilidad, fijaros qué pasada de visibilidad que tiene Gausa sobre el valle del montano. Sobre tanto las zonas de secano como de huerta, sobre esa vega que está ahí a los pies del yacimiento. Así como con el barrendo, que también tiene esas cronologías. Entonces, con lo cual, el sentido que tiene esta villa de montaña romana, de explotación de esa zona del valle, ¿vale? Si hiciéramos el juego que hemos hecho para Villarroya y Bernia, y os preguntar ahora esas partes, ¿qué parte de ese yacimiento creéis que es la parte urbana? La parte urbana, de época romana, la parte urbana que antes hemos definido, sería Gausa, la parte urbana, la parte donde estaría el núcleo de la casa, donde aparecen las cerámicas romanas de paredes finas, la vajilla fina, ¿vale? ¿Cuál sería la zona fructuaria o rústica? ¿Cuál pensáis que sería? ¿Las otras dos? ¿Eh? ¿La zona del corral? Que no sería un corral romano, ¿eh? El corral es refiriente, tiene muy poco tiempo, pero sí que se situaría una parte fructuaria o rústica, junto a la balsa con el micro riego. La presencia de micro riegos, la presencia y el origen del riego montán, se puede situar en época romana. Y sobre todo son los micro riegos periurbanos. La torre albilla, tras de los Ar y Gausa. Las albercas, no las balsas, las albercas, las que se alimentan de un barranco o nacen de la misma zona de la balsa. Tienen un origen en época romana, ¿vale? Con lo cual eso también es como muy interesante porque ponen mucho en valor nuestros sistemas de riego. ¿Vale? Eso quería veros porque estamos viendo cómo son los modelos de villa de montaña. Esto es como muy inédito, pero lo veamos. ¿Vale? Yo creo que vamos a ir acabando. Ah, y la fuente del nacimiento. ¿Vale? Aquí el material es medieval. El material se asocia a la, conocéis la fuente del Barcero, casi todos, a esa presencia de agua, cuando llueve sabéis que sale muchísima agua. Y la presencia abundante es precisamente la escuadra de mineral. Esa escuadra de mineral que yo había venido localizando en yacimientos y que tenía dudas y tenía dudas, al final parece que son de época medieval. ¿Vale? ¿Vale? Las explotaciones de ese hierro son de época medieval, a partir de época medieval islámica. ¿Vale? Porque yo, claro, siempre el peso de la minería, a ver hasta qué punto la minería va a ser una hora importante en montaña, que es un tema que a mí siempre me ha inquietado. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a ir concluyendo. ¿Vale? Si situamos toda esta nube de yacimientos, más los que he catalogado, porque he puesto los de Caudiel y Montanejos, en todo el valle medio del río Montán, fijaros dónde está la nube de calor. ¿Dónde está el volumen de yacimientos? En Montán. En Montán. Sí, esa nube, ese punto, ese rojo, eso se llama un mapa de calor. ¿Vale? ¿Y a qué se asocian? Bueno, fijaros, esta es una situación de densidad de yacimientos, mapa de calor, respecto a las principales vías pecuarias, a las cañadas. ¿Vale? Que habrá aquí analizado también yacimiento por yacimiento. Eso es como un pequeño avance que os lanzo. ¿Vale? El punto caliente más evidente se sitúa en los alrededores de Montán, en todo el valle medio del río Montán. Se encuentra atravesado por una vía pecuaria importante, que sabéis que es la cañada. Antes hemos mencionado esta cañada, la visita con Celestino, a toda esa historia, pues es una cañada real. Que va a comunicar las zonas y los pastos turolenses con la costa. ¿Y por dónde pasa esa cañada? Por Montán. Se encuentra atravesada por una vía pecuaria importante, una cañada. Estas antiguas vías de comunicación podrían haber actuado como un factor decisivo a la hora de establecer asentamientos, buscando su cercanía. Las vías de comunicación, la importancia de Montán, de esas épocas tan antiguas que estamos viviendo, van a tener mucho que ver con las vías de comunicación. ¿Y eso por qué? Porque los yacimientos no se pueden ver de una forma aislada. ¿Aquí hay un yacimiento, aquí hay otro? Sí, primero los tenemos que ver así. Pero se tienen que ver con el único fin de aprovechar los recursos inmediatos. Que también estábamos como viendo lo que tienen alrededor, que es importante. Los podemos ver así, pero aparte de eso, y como les puedo observar, se encuentran intercomunicados, organizados y especializados, al menos desde la edad del hierro. O sea, desde el primer milenio antes de Cristo, encontramos una organización que forma parte de circuitos económicos, comerciales y simbólicos, que los vinculan a estructuras más complejas. Eso es Montán. Eso es importante. Comunicación y estructuras económicas, complejas, que se remontan al siglo I antes de Cristo, y que tienen un peso lo suficientemente importante como para que hagan que Montán sea, por existir esas comunicaciones, se decida tener o ubicar una villa romana, un yacimiento de la edad del hierro, un yacimiento de la edad del bronce. ¿Vale? Entonces, esto es uno de los primeros, porque avances que os hago de... porque yo ahora esto quiero seguir trabajándolo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, por ejemplo, esa caña en la que la habéis marcado un poco moradito, y el punto de calor, ¿eh?, y el punto de calor, importantísimo, ¿no?, el sentido que tiene todo, porque está todo esto aquí, pues mira, pues está por esto. Principalmente por esto, y porque esto lleva funcionando muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Como unos 3.000 años, ¿vale? Entonces, claro, eso tiene mucha miga, pero fijaros que si yo cojo ramales un poco secundarios, como este, que va hacia Montanejos, ¿eh?, por la parte de Rosada, paso por el Barrendo, ¿eh?, al final que tienes también esos materiales de la edad del hierro, de época romana. Lo mismo pasaría con la Peña Ojeda, que también va a pasar una senda perpendicular a ese ramal principal. Los ramales secundarios que llevan a la sierra también están funcionando. Con lo cual, el territorio está... no solamente hay yacimientos nucleares, sino que hay una articulación de otro tipo de yacimientos que se complementan unos entre otros, como uno se está viendo, y que dan sentido al territorio de Montane. ¿Vale? Y, bueno, vamos a concluir. Entonces, como habéis visto, pues hay unas improntas de un paisaje emblemático. O sea, tenemos suerte. Tenemos un paisaje con mucho valor. ¿Vale? Una amplia diversidad cultural. O sea, veis que hay épocas distintas. Y un poblamiento que hemos detectado en el registro arqueológico, que es lo que os he enseñado. Que ese paisaje se ha ido transformando. Y que esas unidades ambientales que hemos tratado se van complementando unas a otras. Y eso cuando lo detectamos nosotros, hablamos de potencialidad de recursos. ¿Tenéis potencialidad de recursos? Que eso es muy importante para temas, por ejemplo, de turismo. ¿Hay potencial? Hay potencial de recursos. Se pueden construir recursos. Esa construcción, al final, es la construcción del paisaje rural que estamos viendo y de nuestra historia. ¿Qué oportunidades da esto? O sea, ¿por qué sentido tiene que yo os cuente todo esto? Porque al final el desarrollo local y comarcal de los recursos culturales va a ser importante. Eso lo estáis viendo con todo el trabajo que se lleva realizando. Toda esta historia de la identidad, apropiación de los recursos, que es nuestro. Es importante. ¿Por qué? Para construir el relato. Porque el relato se tiene que seguir construyendo. El relato, que os hablaba Ángel al principio, eso no puede dejar de suceder. Tenemos que seguir contando y sumando a nuestro relato. ¿Vale? Y a la identidad, a nuestra identidad. ¿Para qué? Que es el fin último. Para generar pensamiento crítico y comprensión de nuestro presente. ¿Qué significa? Que si nosotros sabemos que nuestro paisaje tiene potencial, tiene valor, que es nuestro. No lo apropiamos, pero tenemos ese sentimiento de apropiación. ¿Vale? Cuando suceden afecciones, como un incendio, estamos hablando de un paisaje que tiene valor. No estamos hablando de un paisaje que no tiene valor. Estamos hablando de un paisaje que tiene valor. ¿Vale? Y así es como tenemos que verlo. Y las generaciones futuras tendrán que verlo con un paisaje que tiene valor. Y el valor no solamente lo medimos en dinero, lo medimos también en... En cultura. En estas cosas, en cultura, ¿no? Como en convento, ¿no? Al final, el convento tiene un valor de esas características, ¿no? Y comprender nuestro presente y defenderlo. Y difundirlo y divulgarlo. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Vale? Pues ahora estoy poniendo en marcha el GIS este, que son esos mapas que estoy viendo. La situación de los yacimientos respecto a los principales elementos de hidrografía, el agua, situación en relación con la cota, la altura, la densidad respecto a los yacimientos, los minerales, estoy viendo a ver lo de la minería, las vías pecuarias, siguiendo con ese análisis de las vías pecuarias, que se ha hecho un avance, a las áreas con pocas pendientes para ver las zonas de cultivo, por épocas, análisis de visibilidad de los principales yacimientos, eso también es interesante, que se ha ido haciendo antes de esa visibilidad y que luego hemos visto una forma un poquito más didáctica, y luego hacer un análisis por periodos históricos, ¿vale? Ampliando los trabajos al Valle del Río Montán, que ya se ha hecho un avance también, cogiendo Caudián y Montanejos, presentación de los resultados, publicación, y a ver si podemos hacer intervención en Gausa y ver qué estructuras tenemos en Gausa para hacer también alguna comprobación en campo. Y bueno, y con esto ya, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.